El Hospital San Juan de Dios de Sonzón avanza en la certificación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia. Las instituciones amigas de la mujer y la infancia son aquellas que apoyan la lactancia materna, que ofrecen atención integral a la madre y al niño y que mejoran la calidad de la atención que se les presta. Lo que busca hoy a mí es una atención integral, garantizar que la madre, el niño, la familia tengan desde el mismo control prenatal una atención continua. Lo que garantiza es un parto feliz, un buen proceso de gestación, lo que garantiza es un acompañamiento de la familia, lo que garantiza es el cuidado integral de la madre, no se nos compliquen, que no hayan muertes maternas, disminuir las complicaciones en el parto y que finalmente la institución pueda acompañar en todos los procesos a la familia y a la mujer, pues en todo el proceso de gestación, parto, posparto y finalmente un acompañamiento extramural. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que se revise en cada uno de estos 10 pasos que contiene la estrategia, en la cual el hospital es líder desde la atención del parto respetado con sentido y protegido, desde el favorecimiento de la lactancia materna y desde el hecho de tener un protocolo que abriga tanto a madre, familia e hijos en este proceso. Nosotros anteriormente estamos hablando de unos 7, 8 años atrás, contábamos con la certificación, pero realmente es una certificación que se tiene que actualizar porque IAMI va cambiando en este momento, ya estamos en la fase integral de IAMI, entonces lo que estamos haciendo es renovar los pasos, rectificar, ajustar y volver a tener la certificación. En el momento, este proceso se encuentra en la etapa de verificación, donde se busca constatar que lo consignado en los diferentes protocolos sí se está implementando al interior de la entidad. Encontramos que hay un buen desarrollo documental, encontramos que efectivamente se está cumpliendo con el proceso, verificamos en control prenatal, el acompañamiento, el proceso educativo, como no es una infraestructura en la que llega una gestante con dolores, sino que llega una madre con su familia a un proceso de atención, de cuidado, de acompañamiento, entonces deja de ser ese hospital donde llega la usuaria con dolor, a ser una zona de confort, una zona de cuidar, de proteger y acompañar. El hecho de ser certificados como instituciones amigas de la mujer y la infancia, lo que nos dice es que somos un hospital totalmente apto para atender a mujeres gestantes, mujeres lactantes y a todas las familias, tanto desde el momento preconcepcional hasta los momentos finales que pueden ser, del ingreso del niño a los centros de desarrollo infantil, entonces esa actitud lo que hace es primero, acrecentar y dar un volumen mayor de atención, ya que la certificación aparte de la experiencia nos da mucho más auge para todos estos procesos y para la misma atención. De cumplirse con todos los requerimientos, la S. Hospital San Juan de Dios de Sonzón estaría siendo certificada como institución amiga de la mujer y la infancia antes de finalizar el presente año.